Creo que es que nada... Entonces ya no... Gracias, señor presidente. El presente proyecto que viene en revisión y cuenta con media de sanción de la Cámara de Diputados es el proyecto de presupuesto de la provincia para el año 2022. Al llevar a cabo el análisis del proyecto debimos tener en cuenta el contexto mundial y nacional y el marco de la difícil situación económica que atraviesa nuestro país del que no son ajenas las provincias que lo integran. La situación económica mundial, regional y del país atravesó momentos muy complicados y hoy los objetivos de todo el mundo están en recuperar los niveles que se manejaban antes de la pandemia. Es así que actualmente la actividad económica del país va en crecimiento y ya recuperó los niveles del año 2019 después de atravesar durante el año 2020 un derrumbe de la economía. A nivel nacional se proyecta un crecimiento del PIB de un 4% y se espera un aumento del consumo privado del 4,6% sumado a un crecimiento de la inversión. En este contexto nacional e internacional el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal será de 271.711.163.908 pesos, es decir, un 73% más que los 157.188, 783, 173 pesos que se aprobaron para el ejercicio 2021. El origen de los recursos corrientes en un 75% son de origen nacional y en un 24,32% de origen provincial, ubicando a Salta como una provincia de una alta dependencia de los recursos coparticipables. Asimismo, la composición de los recursos provinciales, vemos que casi el 90% provienen del impuesto a las actividades económicas. También de análisis de la composición del presupuesto por ministerios, surge que el Ministerio de Educación encabeza el reparto de recursos con más de 81.000 millones de pesos con un incremento en relación al año anterior de un 70%. El principal rubro con un 79% corresponde a personal para atender la demanda de más de 400.000 alumnos en los distintos niveles educativos. En segundo lugar, le sigue el Ministerio de Salud Pública con 48.000 millones de pesos, recibiendo un aumento del 80% en comparación con el año 2021. Y en tercer lugar, el Ministerio de Seguridad y Justicia con 34.000 millones de pesos. En materia de desarrollo social, donde se contemplan áreas como políticas sociales y alimentarias, fortalecimiento sociocomunitario, política de género, desarrollo social, política para jóvenes, asuntos indígenas, abordaje integral de políticas alimentarias, asistencia a municipios a través de pan casero, comedores y asistencia crítica. El presupuesto previsto para el próximo año alcanza los 5.110 millones, lo cual representa un aumento del 65% en relación al año anterior. Además, debemos tener en cuenta que el área de adultos mayores tuvo un incremento presupuestario del 629%. En cuanto al rubro de gastos en personal correspondiente a los sueldos de la Administración Pública, se logró reducir del 77% que ostentaba en el año 2020 al 69% para este año 2021, que finaliza y se proyecta para el año entrante que el porcentaje descienda al 64%. El presupuesto del rubro personal para el ejercicio 2022 incluye un gasto de 146.236 millones de pesos que se imputan directamente al inciso personal, contemplándose además las asignaciones de partidas que vía transferencias se prevén para financiar el gasto que por este concepto deben afrontar diversos organismos autárquicos y sociedades del Estado. El monto asignado contempla el costo salarial vigente a diciembre del 2021, más una previsión para aumento que regirán en el año 2022. La planta de personal del Poder Ejecutivo y Organismo Descentralizado autorizada para el ejercicio 2022 es de 58.295 agentes. En el rubro bienes de consumo, se contempla una partida de 6.855 millones de pesos, de la cual un 57,35% corresponde al Ministerio de Salud Pública, con la suma de 3.930 millones de pesos. En el rubro servicios no personales para el ejercicio 2022, se contemplan 13.938 millones de pesos que corresponden a la atención de servicios básicos, gas, luz, agua, teléfono, correo, alquileres, mantenimiento de edificios, reparación de automotores, mantenimiento de equipos y computadora, limpieza de servicios técnicos y profesionales, etc. Se incluyen dentro de esta partida los costos originados en virtud de los servicios de conectividad, de organismos públicos y de videovigilancia. En cuanto a la deuda pública provincial, se estima reducir de 543 millones a 516 millones de dólares para el siguiente ejercicio. El presupuesto provincial 2022 contempla un crecimiento de 106% en cuanto a obras, con una inversión de fondos provinciales de más de 24.873 millones de pesos. A ello debemos agregar aquellos programas con financiamiento nacional y los de financiamiento internacional. En la información del presupuesto, al igual que todos los años, se presentó el plan de obras públicas, un listado con todas las obras a ejecutar, donde se detalla el ministerio correspondiente, la fuente de financiamiento y la localización. En este listado contiene 878 trabajos por un monto total de 25.838.253 millones. A ello debemos agregar 165 obras más con financiamiento a confirmar. Otro punto a considerar es el tema del presupuesto nacional, que como todos sabemos no fue aprobado, y es por ello que en la ley de presupuesto provincial se contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo realice las adecuaciones presupuestarias necesarias en caso de producirse estas contingencias. Asimismo, debemos tener en cuenta que los mayores recursos incluidos en el proyecto del presupuesto nacional, como son las obras públicas con financiamiento de nación o el mayor subsidio al transporte público, no fueron considerados en la elaboración del presupuesto provincial, dado que los mismos se irían incorporando a medida que fueran transferidos a la provincia. Al no aprobarse el presupuesto de nación, esto se tramitará a través de gestiones de la provincia y con la firma de convenios al efecto. Debemos destacar que el presupuesto elaborado con un criterio federal equitativo y estratégico atendiendo a la necesidad de todos los departamentos de la provincia. Por todo lo expuesto, habiendo analizado los ítems más destacados del presupuesto y las políticas de gobierno que el mismo traza, y considerando que es una herramienta fundamental para llevar a cabo una administración ordenada de los recursos, es que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto. Gracias, señor presidente.